Voy a encontrar con esta señorita aquí de forma casual, espontánea Y nada, vamos a liberarnos, que estamos a día lunes y un poquito de alegría en la ciudad, ¿ok? ¿Por qué te gusta bailar o por qué bailar? Porque da la vida Bailar le da la vida, ¿ok? Buena frase, un consejo para toda la gente que le gusta bailar No, que no deje nunca de bailar No deje nunca de bailar, ¿ok? ¡Nos fuimos! Y el que prefiero viajar, pero en este momento, se la vamos a quitar ¡Sí! ¡Aplausos a esta señorita! ¡Que estamos a lunes! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!